Quiero ser el primer Quiero ser el primero en mirarte a los ojos En decirte te quiero, en decirte te amo Quiero ser el primero en pedirle a las estrellas Que te sirvan de guía cuando tú estés perdida Quiero ser todo eso Y morirme contigo Quiero ser todo eso Y morirme contigo Hay amores que engañan, hay amores que matan Hay amores que mienten, hay amores que sanan Hay amores prohibidos y no correspondidos Pero te juro vida que ese amor es sincero Como así son tus besos Quiero ser el primero en mirarte a los ojos En decirte te quiero, en decirte te amo Quiero ser el primero en llevarte a la cama Y con una caricia robarte hasta el alma Quiero ser todo eso Y morirme contigo Quiero ser todo eso Y morirme contigo Hay amores que engañan, hay amores que matan Hay amores que mienten, hay amores que sanan Hay amores prohibidos y no correspondidos Pero te juro vida que ese amor es sincero Como así son tus besos Tus besos Como así son tus besos Como así son tus besos